Todos los días, a media tarde, a un violinista, veo pasar frente a mi casa, prende un cigarro, respira hondo y vuelve a andar, el violinista cruza la plaza y muy tranquilo llega hasta el bar. Y tocará, para todos sus amigos tocará, una suave melodía, una canción, ese viejo violinista tocará. Y tocará, como si fuera la última actuación, esa suave melodía, esa canción, ese viejo violinista tocará. Pasan las horas y el violinista, ya muy cansado, no toca más, toma su trago, lo hace despacio, no tiene apuro para llegar. Y tocará, para todos sus amigos tocará, una suave melodía, una canción, ese viejo violinista tocará. Y tocará, como si fuera la última actuación, esa suave melodía, esa canción, ese viejo violinista tocará. Y tocará, como si fuera la última actuación, esa suave melodía, esa suave melodía, una canción, ese viejo violinista tocará. El violinista, cruza la plaza, el violinista, cruza la plaza.